Ya cada vez mejor, es un informe de la Municipalidad de Capilla del Monte. Bueno, nos vamos a la información breve con títulos para que vos sepas la actualidad, lo que dejó el fin de semana y cómo arranca este lunes. Bueno, contarte con, arrancando con la economía, el tema de la inflación. Córdoba, la inflación de agosto alcanzó el 12,5%. Estampiden los precios, sin lugar a dudas, y ustedes lo han notado en los supermercados. Los alimentos aumentaron más del 137% en un año en Córdoba. El gobierno publicó ya la inflación de agosto, que trepó al 12,15% en relación a lo que fue el mes pasado de julio. Respecto a agosto del 2022, el aumento rozó el 120%. Alimentos y bebidas es la segunda categoría que más creció en un año. Bueno, estos son los datos. Por ejemplo, recorriendo un supermercado de allí, cerquita del Cucú, te cuento que el kilo de hongos al champiñón, ¿viste cuando vos vas a un restaurante y pedís plato, un pollo al champiñón? El kilo de hongos de champiñón, 8.500 pesos. 8.500 pesos. El pimiento rojo, el kilo, 3.500 pesos. Ese es el valor de estos productos. Y lo ves ahí en la góndola, el precio. Y yo vos sabés que me llamó la atención cuando veo que decía 8.500 pesos, ¿será 850 pesos? ¿Le agregaron un cero y más? No, 8.500 pesos el kilo de los hongos al champiñón. Aquí en Carlos Páez, en un supermercado. El pimiento rojo, reiteramos...